Hola como están soy Goombal y ahora estoy viviendo con unos buenos amigos llamados Pardo, Panda y Polar y estoy escondido con ellos ya que mi hermana se volvió loca, y me está buscando para asesinarme, ya mis padres y mi hermana ya no están conmigo porque fueron cruelmente asesinados, sé que se están preguntando y que malo hizo ella, les voy a contar con detalles todo lo que pasó y porque estoy escondido y con mucho temor. Yo estaba en la casa con Darwin en el cuarto ya que estábamos aburridos y de repente escuchó un grito de mi papá. Me asuste un poco por el grito, y dije a Darwin vamos a ver que le pasa a nuestro papá, salimos muy rápido del cuarto y corrimos, y cuando bajamos las escalas nos preocupamos, porque mi papá estaba con mucha rabia, ya que Anais perdió 5 materias en el colegio, y decía que todo por culpa de pasársela mucho con las amigas y chateando por el celular, ahora de castigo le quito el celular y le prohíbo salir con las amigas, yo me quedo sorprendido y no podía creer ya que Anais es muy inteligente, y es muy responsable con los trabajos, y en los exámenes ha sacado buenas calificaciones, y Darwin me dijo en el oído y en voz baja que como Anais perdió 5 materias y ella es muy inteligente, y le pregunté a mi papá le dije porque dices que Anais perdió 5 materias. Me dijo que por andar viendo unos muñecos muy raros y mantiene muchas horas con el celular y me tiene cansado de andar con las amigas, ve al cuarto y dile que venga ahora mismo, yo muy asustado le dije si señor como digas, subí las escaleras y abrí la puerta. Entré al cuarto y le dije que Anais mi papá te está llamando, y ella estaba muy triste y llorando. Y solo miraba a la pared y me dijo con voz de rabia, déjame sola no quiero hablar con nadie, y cuando salga cierre la puerta y que nadie me moleste, no le quise decir nada más porque está muy enojada, entonces salí y cerré la puerta. Me puse las manos a la cabeza y me dije ahora que le digo a mi papá sobre todo como está de enojado, y baje las escaleras y me estaban temblando las piernas, y Richard con crá de amargado me dijo y Anais porque no vino con usted, y le dije a Richard está inconsolable y está llorando, que ahorita baja que le pase la rabia. Todos nos asustamos y prendimos las luces. Para ver y provenía del cuarto de mi hermana, y Darwin me acompañó para ver cuando llegamos, y cuando entramos vinieron nuestros padres y no podíamos creer la ventana estaba rota, y Anais ya no estaba en el cuarto creo que Anais se escapó por la ventana, nos angustiamos mucho porque sola en la calle corre mucho peligro, y todos muy preocupados salimos a buscarla y no aparecía después de estar buscándola por más de 3 horas sin ningún resultado positivo, y que ya estábamos muy cansados, y nos fuimos para la casa a descansar y pensar que íbamos a hacer, y Darwin nos dijo no será que está donde alguna amiga, o puede ser que ya esté en la casa. Estábamos sentados en la sala pensando a dónde pudo ir para ir a buscarla, y Richard y mi mamá estaban muy tristes y no paraban de llorar, Darwin dijo eso solo es una pataleta en cualquier momento entra por esa puerta, pero no le vayan a decir nada para que no se altere y se sienta presionada, Gumball dijo estoy de acuerdo con lo que dice Darwin, cuando venga dialogamos bien con ella, y Richard dijo no pues que dijeron los caballeros, tenemos que pasarle todo para que la niña no se sienta mal, o sea que los hijos pueden hacer lo que quieran, y mi mamá nos dijo tengan un poco de respeto que estoy muy angustiada por la niña, más bien pensemos a dónde la vamos a buscar, Darwin y yo fuimos un momento al cuarto a pensar que íbamos a hacer. ¿Cuándo? Darwin y yo nos asustamos y fuimos y bajamos a ver qué pasaba, y no lo podía creer lo que estábamos viendo porque era mi papá que estaba muerto, le cortaron la cabeza y las piernas, estábamos muy traumados de ver la escena tan horrible y me puse muy triste, le dije a Darwin pero qué es lo que está pasando y dónde está el asesino, y Darwin me preguntó Gumball y a dónde está nuestra madre me tiene preocupado, y tengo mucho temor que le hayan hecho lo mismo, yo le dije a Darwin no digas eso no me angusties, más porque esta que se me sale el corazón, y se escuchó un ruido en el sótano, y muy rápido Darwin busco la linterna, y con mucho miedo abrimos la puerta, y bajamos sin hacer ruido y con mucho silencio, y cuando vimos, no podía creer porque era mi mamá que estaba muerta, estaba amarrada con una cuerda y tenía varias puñaladas en el pecho, Darwin no aguanto y se puso a llorar, y yo lo abrace y en medio de lágrimas lo estaba consolando, pero no sentía mis piernas y presentía que me iba a desmayar, cuando de repente alguien dice con una voz rara y macabra, bienvenidos a mi juego los estaba esperando, que llegaran para seguir inaugurando la carnicería humana, y poder terminar con toda la familia, porque quiero estar sola en la casa, para que nadie me moleste y pueda hacer lo que yo quiera, sin que me estén regañando y castigando, y muy asustados volteamos a ver, y no lo podíamos creer porque es nuestra hermana, Anais nos dijo, ustedes no debieron ver esto ahora morirán, y primero agarró a Darwin y le cortó las dos piernas y el grita, y me dijo con su última fuerza, Gumbal corre, corre y busque un lugar seguro, no me esperes porque ya es tarde, y me estoy desangrando y se me están cerrando los ojos, pronto voy a morir te quiero mucho hermano, muy rápido salí corriendo hacia afuera y salí a buscar ayuda, grité a alguien que me ayude por favor, y el señor Robinson me dijo Gumbal, que haces gritando como un loco que te pasa, le dije esto le puede parecer una gran mentira, pero mi hermana Anais se volvió loca, y esta como endemoniada ya mato a mis padres y a Darwin, y ahora me quiere matar a mi, la desconozco y no se que fue lo que, le paso para volverse una asesina, cuando salió Anais con un cuchillo y dijo Gumbal, me defraudaste, pensaba que eras un hombrecito muy valiente, y me doy cuenta que eres un cobarde y por eso no te mereces vivir, y con mucha rabia le disparó al señor Robinson, y grita del dolor, con mucha desesperación salí corriendo para que no me disparara, ahora estoy escondido en un basurero, y estaba tranquilo porque ya salí del peligro, pero no se que hacer, cuando se escuchan pasos, y y y y y y y y y